hola cómo están espero que estén bastante bien gente de informática colectiva en el vídeo del día de hoy vamos a hablar de cómo funciona el internet si así es como lo oyen el internet es una herramienta de red ordenadores a nivel mundial que pueden intercambiar información entre ellos se pueden comunicar porque están unidos a través de conexiones telefónicas cables ondas u otro tipo de tecnología y gracias a que utilizan un lenguaje o protocolo denominado tcp ip que son unas normas que nos dicen cómo tienen que viajar los datos por internet todos los ordenadores están conectados a internet tienen que utilizar el mismo protocolo o normas para comunicarse entre ellos en caso contrario no podrían comunicarse e intercambiar información ahora veamos por qué se conectan estas normas protocolos que se utilizan el isp o proveedor lo primero que hace es asignarnos un número único a nuestro ordenador dentro de la red en la que nuestro ordenador se conecta a esta red identificándose este número es único en toda la red que se llama dirección ip no puede haber otro ordenador dentro de la misma red con el mismo ip es decir nombre apellidos y dirección de nuestro ordenador un router es un dispositivo que codifica y descodifica los datos de entrada y salida de nuestra computadora una redes y decide las rutas de tráfico de los datos que entra en ellas se asigna en el primer oceto para identificar la red reservando los tres últimos octetos 24 bits para que sean asignados a los host o servidores de internet las otras normas o protocolos de internet son llamadas tcp estas normas indican cómo se envía la información en resumen la ip identifica los ordenadores dentro de la red tcp que nos dice cómo se envía y recibe información entre los ordenadores por otra parte los servidores son conectados a la red de servicios de usuarios normalmente identificarse con su ip se identifican con un nombre de dominio más que el dominio genérico del primer nivel para indicar la información que contiene el servidor o la zona geográfica que pertenece ambos están separados por un punto para que sea más fácil llegar a ellos la información que hay en internet por ejemplo los sitios web que se alojan en un servidor o host y en el espacio donde se aloja la web llamada hosting en uno mismo hosting hay alojadas varias páginas diferentes para acceder a esta información que proporciona las páginas web se hace mediante un navegador el navegador es un programa capaz de ir a la página ordenador el navegador es un programa capaz de ir al ordenador o servidor donde ésta se encuentra la página web y extraer la información que hay en los servidores de internet por otra parte el cable también es una función del internet por la que algunas empresas de televisión aprovechan este cable para crear su propia red de ordenadores sin necesidad de utilizar cable telefónico de todas las formas sólo puede transmitir una forma gratuita en la que abarca su red de cable fuera de esa red tiene que alquilar otra red telefónica la velocidad de transmisión por este tipo de redes es muy variable internet nos ofrece infinidad de servicios vamos a ver aquí los cinco principales servicios que ofrece páginas web correo electrónico transferencia de archivos vtp telefonía ahora te preguntarás por qué el internet es súper rapidísimo pues resulta que tenemos algo llamado fibra óptica para los que no son fanáticos de las matemáticas ni de la física ni todo lo que tenga que ver con ingeniería en pocas palabras el internet viaja a través de la fibra óptica pero la fibra óptica está conectada y rodea todos los mares aquí un mapa nuevamente para que veas todos los cables submarinos tomando en cuenta que la fibra óptica transmite datos a través de la luz y tomando en cuenta que la velocidad de la luz es de 300 mil kilómetros por segundo cuánta información o cuántos vídeos no por no podrías ver en este preciso momento así que ya sabes la velocidad de flujo de datos es rapidísima en milisegundos casi menos de lo que puedas parpadear y teorizando un poquito a profundidad donde se encuentra almacenada toda esa información pues resulta que lo que vemos vídeos imágenes tu red social favorita facebook youtube estas empresas tienen alojados servidores las cuales esos servidores cuentan con fibra óptica y esos cables al final llegan a lo que vendría siendo los proveedores de internet las cuales se distribuyen a empresas donde se encuentran almacenadas las páginas web donde se encuentra youtube donde se encuentra google y es así como funciona el internet espero que te haya quedado esta duda porque de verdad mucha gente no sabe cómo funciona el internet que haya aclarado tus dudas no olvides dejar tu like suscribirte ni mucho menos comentar cómo pensabas que funcionaba el internet así que me despido y hasta la próxima